Amigos oyentes, en Santo Domingo, en la búsqueda de solución a los principales problemas, uno de ellos la vialidad, se constituyeron en un frente ciudadano y en ese contexto pues la reunión se dio acá en Santo Domingo. ¿Qué se busca con ellos, segundo? Es un objetivo muy claro, hay preocupación por lo que se refiere a la seguridad y la movilidad, particularmente a lo que se refiere a nuestra provincia, Santo Domingo de los Áchilas, debido a ello, la creación de este frente ciudadano, así lo denominan, y allí están quienes están al frente de varias organizaciones, tanto en lo que se refiere al transporte, también construcción, en fin, son diferentes, son diferentes, incluso profesionales del derecho. Vamos entonces a escuchar al arquitecto Víctor Hugo Torres, quien es el coordinador, y esto nos indicó. Muy gentiles, gracias por la presencia, distinguidos amigos periodistas, para nosotros es muy importante una vinculación con los medios, porque nos hemos constituido como un comité ciudadano, y queremos representar a la ciudadanía con un objetivo único, que es buscar mayor seguridad en la provincia y el rescate, la recuperación de la movilidad. Esta es una provincia que actualmente está prácticamente postrada, está nuestra vocación de ser el eje vial del país, la unión más fácil entre la sierra y la costa, está truncada por la situación de la vialidad. Eso ha motivado a 17 organizaciones del cantón a constituirnos en un frente ciudadano. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es un plan de trabajo, y ustedes nos visitan justamente cuando estamos aprobando la agenda que vamos a desarrollar a partir de este momento. Así que yo les quiero dar la más cordial bienvenida. Y en ese contexto de cosas, varios actores se pronunciaron. El doctor Jorge Delgado es uno de ellos, el expresidente del Centro Agrícola Cantonal. Jorge Delgado, presidente del Centro Agrícola. Estamos integrando, como debe ser, el Comité Cívico, el Foro Ciudadano, por dos temas que ha señalado nuestro coordinador, el arquitecto Víctor Hugo Torres, seguridad y movilidad. Y obviamente el Centro Agrícola tiene que estar participando, porque los principales afectados de este rato somos los que estamos en la agroproducción, sea agricultura, ganadería, agroindustria, industria. Este rato estamos seriamente afectados. Y nuestra decisión es que el gobierno asuma su responsabilidad en lo que concierne la vía principal a LOAC-Santo Domingo. Y obviamente le permitan al Consejo Provincial ocuparse de su competencia, que es la vialidad rural. Fernando Ortiz, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado. Aquí, ustedes ya conocen, hemos sido gentilmente invitados por el Colegio de Arquitectos de aquí de Santo Domingo. Me place muchísimo decirle a la ciudadanía que no hemos sido los transportistas los únicos que nos sentimos gravemente afectados por la situación de la LOAC-Santo Domingo, pero ahora tiene otra connotación. Todo el sector productivo de Santo Domingo está anclando en esta gran convocatoria realizada por el Colegio de Arquitectos, porque saben que instalar el nuevo puente no es la solución. La solución para Santo Domingo es la vialidad total. Sí, muy buenas tardes. Luis Aguilar Salinas, representante como presidente del Colegio Civiles de Santo Domingo de Los Ángeles. Bueno, en esta tarde estamos reunidos aquí, el Frente Ciudadano, con la afinidad de ubicar nuestra hoja de ruta. ¿Qué es lo que vamos a hacer como tal? Porque ya es hora de que la ciudadanía se manifieste con relación al cierre de la vía a LOAC-Santo Domingo. Una vía nada más no es de la provincia, es del país que lo utilizan con la afinidad de la movilidad. Y nosotros hemos visitado el sitio y créanlo, que trabajan en una forma relajada, tranquila, mientras que el resto de la ciudadanía estresada, con nervios, con miedo, transitando por esas otras vías alternas para poder llegar a Quito. Entonces, viendo esa situación, es que este Frente Ciudadano se ha conformado con la finalidad de buscar y gestionar, y pedir y exigir que se agiliten esos trabajos a fin de que esta vía a LOAC-Santo Domingo entre en el menor tiempo nuevamente a funcionar. Como lo menciono, conformamos parte de un gremio profesional. Buenas tardes, Patricio Santander, Coordinador Nacional de la Comisión Anticorrupción. Aquí conformando el Frente Ciudadano Pro Defensa de la Seguridad y la Movilidad de Santo Domingo de Los Colorados. Nuestro deber como ciudadanos es participar apoyando toda actividad que se realice en favor de la, en este caso, de la movilidad. Tenemos un problema grave que es la vía a LOAC-Santo Domingo, la cual estamos de acuerdo y hemos concordado en que debe retirarse la competencia para que sea el gobierno central, como dice la ley, a través del Ministerio de Nuevas Públicas que administre y maneje la... Buenas tardes, Ricardo Vera de la Asociación de Ingenieros Administradores Profesionales de la provincia. Estamos aquí en representación de nuestros agremiados para asumir esa ineludible responsabilidad de hacer civismo, de hacer responsabilidad social ante la inacción que existe de parte de ciertas autoridades al no tener la habilidad ni la capacidad para, en primer lugar, destrampar este tema en el que se encuentra un trayecto en la parte contractual jurídica, un trayecto de la vía Santo Domingo-Quefece. Y luego, la falta de acción que ha tenido para tener mantenimiento preventivo ante un inminente fenómeno del niño que se lo sabía desde hace un año hacia atrás. Manuel Cuartán Vitimilla, como delegado del Colegio de Abogados de Santo Domingo de Los Áchiles. Se ha conformado este frente en virtud del abandono en el que se encuentra Santo Domingo en lo que se respecta a la movilidad y a la seguridad. La seguridad y la movilidad son dos ejes importantísimos que van de la mano. No hay seguridad sin movilidad, más aún el tema de la vía principal que da vida a Santo Domingo, como es la vía a lo de Santo Domingo. Que lamentablemente por tantos años está concesionada y no se ha avanzado en los trabajos. Y hoy por hoy llevamos ya cinco semanas paralizadas sin que ninguna autoridad ejecutiva, ninguna autoridad de los GATS, cantonal o provincial, tomen en serio los problemas que viene sufriendo tanto la ciudad de Santo Domingo como la provincia general. Bien, en concreto se busca lo que hemos dicho, una solución definitiva a los problemas de la vialidad. Ustedes entenderán que las complicaciones se han dado permanentemente. Hay algunas dificultades en esta vía y permanentemente hay complicaciones. La obra no ha podido ser ejecutada como se debería, por problemas de carácter jurídico. Se mantiene todavía en la Corte Constitucional y aspiramos, ojalá pronto se haya, se dé una solución. Pero más allá de ello, prácticamente es la falta de atención, no solo en esa vía, sino a nivel de todo el sector rural. Y consideramos, al menos, que debe, de alguna forma, escucharse, sentir ciudadano y también a los representantes de estas organizaciones que lo que buscan o promueven, de alguna forma, no es sino, indudablemente, pues una solución definitiva al problema de la vialidad que no deja de ser una dificultad muy grande, de manera especial en Santo Domingo. Síganos de lunes a viernes, seis y treinta y doce horas, por Mega Estación, noventa y dos punto nueve FM, radio y televisión, y por Mega Noticias Santo Domingo, en Facebook Live.